¡Récord de zanahorias! Podríamos enviar este calamacín al libro de récords. Papá, ¿qué es ese libro que dices? Los más sorprendentes récords del mundo aparecen en este libro. ¡Está decidido! ¡También estableceremos un récord mundial! ¡Vaya! ¿Qué récord vamos a establecer? Muy bien. Ya pensaremos en algo. ¿Lista, Zo? ¡Ve ahora! ¡La burbuja más grande! ¡Ahora el gol más alto! ¡La niña más fuerte de todas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡No creo que pueda establecer ningún récord! ¡Salta! ¡Salta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Crees que puedes construir una torre más alta? No lo sé. ¿Cuán alta debe ser? Debe ser alta como... ¡Mamá! ¡Oh! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Entrarás al libro de los récords y harás famoso a nuestro pueblo! ¡Si es para el pueblo, entonces puedo construir una torre! ¡Ajá! ¡Pero las zanahorias no serán suficientes! ¡Yo me encargaré de las zanahorias! ¡Papá, ¿puedes darme la zanahoria? ¡Papá, ¿puedes darme la zanahoria? ¡Papá, ¿quién más cultiva zanahorias en el pueblo? ¡Ellas vendrán a nosotros! ¡Oye! ¡Makar! ¡Makar! ¡Vamos! ¿Por qué se fueron? ¡Iremos enseguida! ¡Hace mucho calor! ¡Ya queda poco para hacer el récord! ¡No lo lograré sin ustedes! ¡Zo-Zo! ¡Makar! 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 ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Esa es una altura de récord! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, mamá! ¡Vuelta poco para alcanzarla! ¡Makar! ¡Es la hora del almuerzo! Mi querido Makar, ¿podrías comer un poco más tarde? Solo nos queda una zanahoria y estableceremos un récord. ¡Uy! Yo me esforcé mucho en obtener este récord. Y resulta que todo fue en vano. ¡Ah! So, lo siento mucho. Construí la torre para hacerte feliz a ti y a todo el pueblo. Sí, lo sé. De verdad quería establecer un récord. ¡Oh! ¡Miren esta cosecha! ¡Buen trabajo! ¡Felicitaciones por el récord! ¿De qué récord hablan? La verdad, nadie había recogido tantas zanahorias en nuestro pueblo. ¡Hurra! ¡Nuestro récord está salvado! ¡Guau! Papá, hoy estableciste tu récord personal. El pastel de zanahoria más grande del mundo. Y el aderezo más pequeño sin zanahoria. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!